Y a mí eso me da satisfacción, a pesar de que he sido una mujer humilde, pobre como sea, pero rica en espíritu, y a mí eso me da mucha vida y alegría. ¿Para qué? Para que mis sobrinos y mi hermano vean esa realidad, que no solamente con la riqueza se vive, sino con el espíritu, que es lo mejor para nuestra vida celestial. Y a que aprendan a conducirse estos muchachos, rogaría a Dios, y lo voy a estar haciendo, porque Pepa ha sido una amiga, una hermana, una sobrina, como he vivido juntos cerca de 40 años en comunicación. Para mí, mis sobrinos son mis hijos. Entonces, para mí es un dolor muy grande que ahora se queden solos. Nada, yo también me quedé un tiempo igual. Le pido al Señor que tenga mucha misericordia para toda la familia, para sus hermanos y todos, y como decíamos, toda la generación que venga. Gracias. Gracias.